los presos que han sufrido más y han sido más golpeados son los militares o los políticos que ya no la pueden contar porque los mandaron por un décimo piso bien o pagaron y que me dice por fin a veces yo me pierdo yo mismo en la cuenta los años ¿cuántos años fue que tuvieron los policías metropolitanos? eso fue el 2002-2003 los juicios terminaron en el 2003 están presos del 2003 mujer 2003 al 2021 son 18 años presos yo no se saqué a la cuenta y estoy hablando yo hablé de 14 15 años no tienen 18 años chicos los policías presos pero como son ninguneados porque allí estuvieron los los como se llama foreros y vivas son gente que bueno pasó no sé 10 años presos terminaron soltándolos o llevándolos para la casa por ahí pasó simonovic que se mamó 12 o 13 años no sé cuánto 14 años bueno los subalternos de simonovic siguieron presos están allá todavía 4 o 5 años ajá esa no es la suerte de los que son escogidos para revestirlos pues de cierta notoriedad pública como el caso de leopoldo leopoldo es una estafa política desde el primer día yo no voy a decir que él quiso estar allí seis siete años que estuvo comprometida su libertad personal pero ya la verdad que yo quisiera la verdad que yo no es que quisiera pero no le fue tan mal por eso digo entre comillas si te mandan a la casa caja de billetes nuevo si si pudiste mantener una relación personal con tu esposa por año si pudiste recibir no sé qué visita si pudiste tener televisión y internet no sé qué vaina que es lo que se dice que yo no voy a suscribir esa esa digamos repetir esas cosas que se han dicho pero es que leopoldo la parte del juego político que quería un segmento de la dictadura y otro que lo adversaba insistía en desbaratar ese plan político el último plan que supimos que estuvo leopoldo no sólo que al general gama el coronel gama o el coronel baduel él fue a buscar fue a padrino para hacer su socio en el golpe aquel del 30 de abril y así era el jefe del sevín chica del sevín de donde se manda la gente chico del décimo piso para abajo chico bueno en ese esquema del golpe y ese portento de la ciencia jurídica como se llama el malandro ese que dirige el tribunal supremo me dios mío se me ha acabado de olvidar mezquino de ese me ha acabado de olvidar me ha acabado de olvidar Michael Moreno el asesino Michael Moreno estaba en el gran esquema del 30 de abril y quien lo dice no lo dice el propio como se llamaba el general ese que estaba en Colombia que los llamaron que Estados Unidos lo llevaron este Clíder Alcalá Clíder Alcalá no será verdad porque Clíder era un hombre agente clave de Chávez ven a ver pero dios míos ese es el perro de presa de Chávez bien este vas a hablar de quien pero del que no el propio Baduel tiene la historia de que fue leal a Chávez cuando fue su ministro de relaciones exteriores rompe con él porque no acepta el fraude de las elecciones de la reforma y Chávez entonces lo saca de ahí y sale él de las fuerzas armadas y los militares siguen hablando con él porque bueno era un tipo que tenía autoridad sobre ello yo no voy a defender que la carrera como se llama impecable de Baduel Chávez fue chavista señoras y señores yo lo que nunca pude obviar es que era una figura clave de una ruptura del tema del sistema de poder militar chavista y le apoyé abiertamente porque era un factor que dislocaba el poder chavista y la prueba que era un peligro para ellos es que le mamaron chica yo no sé cuántos años tuvo el chico de preso del 7 al 21 son 13, 14 años preso todo esto